qué pasa guaro como están aquí estoy con mi pana driver y bueno bienvenidos a un nuevo vídeo porque estoy con ruido me dijo que quería probar mi bicicleta y yo le dije bueno está bien entonces se montó en mi bicicleta y se le empreste para probarla y se puede hacer caballitos y todas esas cosas como pueden ver acá así que le dije bueno está bien pruébala y dime qué tal te parece aquí casi se cae cuando te levantas lo bueno es que lo disfrutamos bien suscríbete si te está gustando este vídeo no olvides dejar tu comentario que me apoyan mucho si comentas y dejas tu buen like aquí le estaba diciendo que le había aparecido pero no me dijo nada aquí le tocó el turno al otro pana y estaba también intentando levantarla también y bueno lo bueno es que habían varias personas ahí todos estaban intentando levantarla porque la quedaban probando porque mi bicicleta pesa demasiado y bueno yo estaba probando con el otro amigo de él y varias personas más dale like y suscríbanse y comenten aquí ya estaba no ya yo me iba ya estaba probando la bicicleta y bueno si te gusta el vídeo no olvides y aquí te va frenando pues así y derrapando y todas esas cosas entonces no olvides de suscribirte darle like y agregar un comentario de que te pareció el vídeo déjame saber en los comentarios gracias por ver de verdad me apoyan mucho